Buenos días, muchísimas gracias por esta oportunidad muy linda para decir unas palabras. Un saludo muy especial a Fidel Cano, a Francisco de Ruh, Clemencia Caravalli, al general Javier Alberto Ayala, a Gonzalo Restrepo, presidente de Fundación Éxito, a Rodrigo Londoño y a Martina Camargo. Un gran placer estar con ustedes todos. En estos días, para empezar con eso, hay muchos expertos que nos hablan de las dificultades del proceso de paz. Eso no es difícil, eso no me impresiona. La paz se hace y no cae del cielo. La paz no es fácil, la paz tiene que lograrse cada día. Hablé de muchos expertos en dificultades, pero no hay tantos expertos que nos muestran las oportunidades. que nos brinda este proceso. Estoy pensando en la reconciliación. Estoy hablando de lo que nos espera acá en el marco de este evento organizado por el espectador. Cómo no emocionarse, cómo no llenarse de esperanza ante la existencia de un espacio que víctimas, victimarios y testigos acuden motivados por querer contar, por querer deshacerse de eso que saben. Bien que sea porque les ocurrió, porque los presenciaron como testigos o porque, como en el caso de los victimarios, ocasionaron el sufrimiento. Todos están contando su parte de la verdad. Sobre esa base, la Comisión de la Verdad hará su aporte sobre lo que pasó y por qué pasó. Con esos insumos, la Comisión amará sus explicaciones aclaratorias de los hechos. Ustedes tienen el dicho, el río revuelto ganancia de pescadores. Después de los resultados de esa búsqueda, la verdad, muchas coyunturas rodarán por el piso. Y entonces es posible que se le da fin a ese río revuelto en el que muchos intereses han procurado pescar. Quedará una verdad basada en los hechos, como elemento fundamental para superar ese pasado tortuoso. Ese aporte es el que nos tiene hoy aquí hablando de verdad. Expectantes por el resultado de esa búsqueda que nos diga lo que pasó durante el conflicto. Es como ese momento de espera al abrir un regalito. Preguntándonos qué será lo que hay dentro. No se sabe. Después de esa búsqueda, las víctimas del conflicto y la sociedad colombiana tendrán más, ¿verdad? Sabrán un poco más sobre lo que sucedió. Será un paso más hacia adelante para volver la vista en dirección a entender lo que ocurrió en el pasado. A ver, como dijiste la semana pasada, el pasado ante el Parlamento Europeo, se trata de la verdad histórica para que Colombia conociera también las razones políticas y las razones de ética política históricas por las cuales se llegó a una victimización tan profunda. La cuestión es, ¿y para qué saber toda esa verdad? ¿Para qué quede consignada en algún documento? Colombia ha tenido varias comisiones sobre el conflicto armado. En los años 50, por ejemplo, sobre la época de violencia, luego de la justicia y paz a comienzos de este siglo. Y ahora, la actual Comisión de la Verdad. Digo esto no por ser pesimista. Por el contrario, estoy lleno de optimismo y esperanza. Estoy convencido de que los pasos dados por anteriores comisiones reflejarán en esa búsqueda de la Comisión actual el avance de la sociedad colombiana hacia el hastio provocado por su convivencia con la violencia. Hasta el punto de llegar a ese no más, que no se repita lo sucedido. A esa conclusión llegamos también nosotros en Alemania, después de pelearnos y matarnos por décadas con nuestros vecinos. Esa conclusión es la que me sirve de respuesta cuando muchos aquí en Colombia me preguntan cómo gestionó Alemania la reconstrucción y el camino de regreso a la democracia después de dos terribles guerras mundiales. Mi respuesta no puede ser sino una. El éxito llegó después de que decidimos convivir en paz al interior de Europa, firmando tratados de amistad en lugar de enfrentarnos en guerras y después de que entre nosotros alemanes acordáramos la reunificación en lugar de la división. Si los digo por experiencia propia, ¿quién dijo que hacer la paz era fácil? ¿Quién dijo que mirar al pasado hacia hechos atroces no causa dolor? Igual ocurre en Colombia. Si sabía que el acuerdo de paz era eso, un acuerdo con un acto amado, no la paz completa. Un acuerdo al que se había llegado después de dar un gran paso, el diálogo. Un acuerdo que permitió desarmar alrededor de 13.000 hombres y mujeres. Un acuerdo que entre el Estado colombiano y el grupo guerrillero de las FARC. Un acuerdo que ha generado disensos al interior de la sociedad colombiana, pero eso es la democracia, lograr avances en el disentimiento. Me parece que un camino semejante, pero a la colombiana es que decidió seguir este país. Diálogo, acuerdo de paz y decirse la verdad. Y en eso Colombia tiene todo el respaldo de Alemania. Por eso, felicito a la Comisión de la Verdad en general y alabo la labor incansable del padre de Urú, que trabaja como una hormiguita por la paz en Colombia al frente de esta comisión. Gracias a Colombia 2020 y al espectador por la organización de este evento. Quedo expectante de la discusión. Muchísimas gracias.